¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ma, esto es tan divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te ves bonita, Ella. ¿Oyes ese sonido, Dima? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Lo conozco! ¡Es Orange! ¡De Rainbow Friends! ¡Yo lo detesto! ¡Voy a esconderme! ¡Dima, espera! ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Ni siquiera puedo moverme! ¡Ela! ¡Tú, tú espera aquí! ¡No te muevas para nada! ¡Déjale pensar que eres un árbol de Navidad! ¡Yo me voy! ¡Dima, me dejaste! ¡Encontré un gran lugar! ¡Nadie me va a encontrar! ¡Ahí viene! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ¿Por qué me miras? ¡Soy un árbol! Chicos, ¿creen que hice algo malo dejando a ella allí sola? De todas maneras, no hubiese podido necesitarla a tiempo. Pero no se preocupen, chicos. Orange solo puede seguir su camino. Significa que si ella no hace nada, él tampoco hará nada. Pero si pasa algo, la salvaré. ¡Dima! 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 ¡Ven aquí! ¡Dima se fue! ¡Ven aquí! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Ela me está llamando! ¡Voy a ir! ¿Se fue? ¿Por qué vino, Ela? ¡Dima, desátame ahora! ¡Eso hago, Ela! ¡Eso hago! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Ela! ¿Qué es eso? ¡Orens lo dejó ahí! ¡Pensó que yo era un árbol! ¡Por eso lo dejó! ¿Dónde estabas, Dima? ¡Me dejaste sola! ¡No lo hice! ¡Sí lo hiciste! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡No te dejes sola! ¡Estaba en la cocina! ¡Debajo de una mesa! ¡Me quedé aquí sola! ¡Como quieras! ¡Abramos esta caja! ¡No lo hagamos! ¡Abrámosla! ¡Que no! ¡Abrámosla! ¡Ela! ¡Yo no sé qué podrás salir de allí! ¡Va a haber un regalo para mí! ¡Déjame verlo! ¡Abrámosla! ¡Yo también tengo curiosidad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dima! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¡Está hecho jirones! ¡Ela! ¡Tratémoslo como un rompecabezas! ¡Tal vez algo pase! ¡De acuerdo! ¡Me encantan los rompecabezas! ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo como un rompecabezas! ¡Ah! ¿Por qué estás asustada? ¿Qué es esto? ¡Dima! ¿No te acuerdas? ¡Esta es la letra F! ¡La letra más enfadada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya recuerdo! ¡Se combieron todas las letras! ¡Se combieron otras letras también! ¡D y E! ¡Lo recuerdo! La F es malvada, por eso nosotros le echamos Vamos a tirarlo ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Está ahí, mira! ¡Está huyendo! ¡Ya se escapó! ¡Chicos, tenemos adentro a F en nuestra casa! ¡Y ahora están bien! ¡Qué gran noche de Navidad! ¡Lima, los dos monstruos están en nuestra casa! No hay problema, esta no es nuestra primera vez Podemos manejarlo Pero primero tenemos que encontrarlos Muy bien ¡Mira! ¡Viva Naranja! ¡Yo también! ¡La letra F le está dando una paliza! Es por eso que lo trajo en esa caja ¡Querían nuestra ayuda! ¡Claro que quiere ayuda! ¡Yo también habría querido ayuda! ¡Se comió todo el alfabeto Lores! ¡Y ahora quiere tratar de comérselos Raymond Friends! ¡Me gustan los amigos del arco iris! ¡No debería comérselos! ¡Capturémosle entonces! ¡Tenemos prepararlo! ¿Qué necesitamos, Dima? Primero tienes que dibujar una letra No podrán decaer en nuestra trampa sin una letra ¡La letra E! ¡Ela! ¡No, no, no! ¡La letra D! ¡De Dima! ¡E! 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 ¡D! ¡E! ¡Muy bien! ¡A! Voy a dibujarlo ahora mismo ¡Está listo! ¡Genial! ¡Ponlo debajo de la almohada! Esperemos ahora Aunque tenemos que esperar mucho ¡No tenemos tanto tiempo! ¡Tenemos que salvar a Naranja ahora mismo! Por favor chicos ¡Ayúdenos! Observen chicos Van a presionar aquí para salir del video Luego presionarán el botón de like que está debajo del video ¡Miren cómo se mueve! Luego presionen este botón más grande Para suscribirse a nosotros ¡Háganlo! Esperaremos por ustedes ¡Ayúdenos a nosotros a la letra A por favor! ¡Five minutes later! ¡Oh! ¡Lo están haciendo chicos! ¡Les ha gustado mucho el video chicos! ¡Seguro que la letra A estará por aquí en alguna parte! ¿Puedes verla Dima? ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Letra A! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Ahora nos ayudarás Estamos intentando atrapar a la letra F ¿Qué más debemos hacer Dima? Voy a explicarlo ¡Vengan! Primero llenaremos esto a tope de agua ¿Y después? Luego algo de vinagre ¿Y luego? Luego cuando F se para encima de esto ¡Se disolverá! ¡Qué gran plan! ¡Todos! ¡A sus posiciones! ¡Letra A! ¡Ven y quédate conmigo! Yo esperaré aquí para pegarle con esto Cuando se acerque ¡Pin! ¡Le daré muy fuerte! ¡Five minutes later! ¡Ela! ¿Ya viene? ¡No! ¡Letra A! ¡Grita! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está viniendo? ¡Ya viene Dima! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Se está disolviendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El agua está negra! ¡Mira Dima! ¡Es negra! ¡Ela, ela! ¡No lo hagas! ¿Por qué? ¡Porque es la letra F! ¡Es la letra enojada! ¡Después puede controlarte! ¡Oh, no, no! ¡Tengo que lavarme las manos ahora mismo! Yo arrojaré esto por el váter Chicos, me lavaré tanto las manos ¡Que no quedaran gérmenes! ¡Lávense también las manos para que no quede nada! ¡Observen, chicos! ¡Lo arrojaré! ¡Ahora, a jalarle! ¡Adiós, letra F! ¡Oh, mi hermoso bebé está esperando nos todo este tiempo! ¡Ya puedes ir a tu papel! ¡Muchas gracias! ¡Ela, mira! ¡Ornys también está feliz! ¡Larga vida, soy Ela! ¡Lo salvamos también! ¡Parece tan feliz! ¡Larga vida, soy Ela! ¡Nunca he visto nada como eso antes! ¡El clima está tan bueno! ¡Me alegra que hayamos venido por un picnic! ¡Oh, genial! ¡Un puesto! ¡Podemos comer aquí! ¡Pero esto está muy sucio! ¡Los niños han ensuciado todo el lugar! ¡Sólo hay que recoger el papel, Ela! ¡No es ningún problema! ¡No contaminen el bosque, chicos! ¡No lo ensucien! ¡Los bosques deben estar limpios! ¡Después de todo, es el hogar de los animales! ¿Qué has traído, Dima? ¡Mira, Ela! ¡He traído pan! ¡Podemos hacer pan con queso! ¡Me encantan estas galletas! ¡Y yo amo estas palomitas! ¡Tenemos que comer sano también! ¡Mira, he traído manzanas! ¡Una para ti y otra para mí! Bueno, no es tan saludable, pero he traído chocolate y Fanta Tenemos platos Tenemos tenedores ¡Y tenemos tazas! Dima, hay una carta en este papel ¡Oh, en serio! Déjame revisar ese papel Me pregunto quién lo escribió Tengo el número 2 aquí Letra P También tengo una P ¡Tengo la letra Y! ¡Una P más! ¡Ela, tratemos de juntarlas! ¡Poppy 2! ¡Lo sé! ¡Es Poppy Playtime 2! ¡Cierto! ¡Es acerca del nuevo juego! ¡He escuchado de él! Googie Boogie tiene un nuevo amigo en este juego Su nombre es Mommy Lomlex ¿Quién es esa? Ella es una gran araña Una araña rosada Y tiene brazos y piernas muy largas ¿Podemos jugar cuando volvamos a casa? Sí, podemos jugarlo ¿Escuchaste eso, Dima? ¿Qué sonido? No escuché nada No lo sé, un sonido extraño Olvídalo, Ela Comamos y tomemos Fanta Bien, Dima ¿Puedes hacerme un pan con queso? Claro, por supuesto ¿De dónde viene ese sonido? Voy a echar un vistazo El sonido venía de aquí, creo ¿Qué hay allí? Una araña rosa ¡Es tan dulce! Nunca he visto nada como eso antes ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Estoy en la cárcel Hay algo escrito encima Public Playtime 2 Estoy en el juego Ela, te he hecho el pan con queso Ela ¡Ela! ¿A dónde se fue esta chica? ¿Ela? Viene un sonido de allí ¿Qué es esto? ¡Oh, es una arañita pequeña! Es tan rosada como en Poppy Playtime Ah, trataste de atraparme, ¿verdad? Pero jamás lo harás ¡Ja, ja, ja! ¿Habrás atrapado a Ela? Esperen ¡Shh! ¡Tima, ayúdame! ¡Tima, ayúdame! Ela necesita ayuda El sonido viene de allí ¡Tima! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tima! Veamos qué hay allí La voz de Hera viene de aquí ¡Tima! ¡Mamá, piernas largas me arrastró hasta aquí! ¡Por favor, sálvame! Ok, te sacaré de aquí ¿Pero cómo? Debes ir a casa y jugar Poppy Playtime 2 Si ganas el juego, me salvarás ¡El portal va a abrirse! Espérame, Ela Voy de inmediato ¡Vamos, rápido! Estoy esperando por ti Comenzará el juego ahora mismo ¡Libérame! ¡Ela! Realmente estás en el juego ¡Oh, Tima! ¿Estás aquí? Te he estado esperando durante mucho tiempo ¡Sálvame! ¿Por qué estás en la cárcel? Cuando termines la primera prueba Esta puerta se abrirá Y seré libre de esta prisión ¡Está bien! ¡Llénese el juego! ¡Oh, qué muñeca tan bonita! ¿Será Poppy? ¡Oh, quién la habrá arrojado! Tiene un grande brazo Vamos a presionar esto ¿Quién es? ¿Es Mommy Lone Legs? Es tan aterradora Se ve tan alta también También tiene la muñeca de Poppy En sus manos ¡Oh, se fue! Vamos a la primera prueba Necesito repetir los colores Pero si fallo El monstruo que está arriba me atrapará Espero hacerlo bien Rojo Ok Amarillo Estoy presionando amarillo Ahora rojo Amarillo ¿Eso significa que tengo que presionar amarillo? Rojo o amarillo Presionaré amarillo ¡Oh, el monstruo está viniendo! Creo que le he hecho mal Rojo, amarillo No entiendo nada ¿Qué estoy haciendo, chicos? Rojo ¡Ah! Está tan cerca ¡Tan cerca! ¡Ah! Intenté polos de nuevo, chicos Ok Dice blanco ahora Presionaré blanco ¡Oh, violeta! Tan difícil Ok Violeta Amarillo Azul Blanco Rojo ¿Lo hice? ¡Sí, chicos! ¡Lo hice! ¡Pasamos la primera prueba! ¡Sí! ¡La puerta se está abriendo! ¡Al fin! ¡Ela! ¡Saliste de prisión! ¡Por fin estás libre! ¡Ay, te extrañaba tanto! ¡Tima, gracias! ¡Salí de la cárcel! MommyLoneLex preparó dos pruebas más para nosotros ¡Tenemos que pasarlas! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a terminar este juego de inmediato! ¡Ahora yo también puedo ayudarte! Ya estoy en la segunda habitación ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hay pequeños hoogie woogies vendiendo de los huecos Tengo que devolverlos Oh, ¿qué pasará si vienen hacia aquí? Oh, vienen tan rápido y hacen sonidos tan extraños Hay uno aquí También otro aquí ¡Aléjense! ¡Está muy oscuro! ¡Sé rápido! ¡Tengo miedo! Trato de hacerlo lo más rápido posible, Esla ¡Aaah! ¡Hogie woogie! ¿Por qué Hogie woogie era verde? ¿No debería ser azul? Tampoco lo sé, chicos ¿Ustedes saben por qué es verde? Escríbanlo abajo en los comentarios Ok, voy a intentarlo de nuevo Esta vez están más enojados Y hay más de ellos ¡Ja! Tenemos que ser muy rápidos Hay uno en este hueco Hay otro en este Tengo que empujarlos aquí Y allí ¿Cuándo terminará esto? ¡Hogie woogie se ha ido! ¿Qué significa? ¿Terminó? ¡Sí! ¡Tima! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Sólo hay una prueba más! ¡Tima! ¡Escucho pasos! ¿Tengo que correr? ¡Responde! ¡Espera allí, Ela! ¡No he llegado ahí todavía! ¡Te diré cuando llegue! ¡Oh! ¡Es Kissimissi! ¡Es un monstruo bueno! ¡No huyas! ¡Tal vez viene a ayudarnos! ¡Mira! ¡Abrió la puerta para nosotros! ¡Estamos empezando la tercera prueba! ¡Un perro muy largo va a perseguirnos! ¡Es un perro muy aterrador! ¡Sólo puedo caminar cuando las luces están apagadas! ¡Tenemos que parar cuando las luces estén prendidas! ¡Vamos a parar, Ela! ¡Puedes ver quién viene, Dima! ¡Tengo que salir corriendo! ¡Se apagaron las luces! ¡Continuemos! ¡Lo abrieron de nuevo! ¿Pueden ver qué tan desagradable es ese monstruo de allí? ¡Estoy asustado! ¡Huyamos! ¡Me he detenido! ¡Ahora entiendo este juego! ¡Esto es un perro! ¡Parece un monstruo diferente! ¡No hay lugar a dónde ir! ¡Puedo ver una salida! ¡Saltemos por esta ventana! ¡Escapamos del último monstruo! ¡Continuemos! ¿Qué habitación tan oscura? ¿Habremos caído, Ela? ¡Ah! ¡Mommy Lomlex! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡He hecho nuestras pruebas! ¡Libéranos! ¡No quiero jugar a las escondidas! ¡No, no! ¡Corre, Dima! ¡Corre! ¡Ten! ¡Nine! ¡Corre, Ela! ¡Corre! ¡Aléjate, Lomlex! ¡Ah! ¡Por fin escapamos! ¡Ela! ¿Puedes reportar? ¡Sí! ¡Puedo verlo! ¡Voy a ir allí ahora! ¡Dima! ¡Me has salvado! ¡Te amo! ¡Ela! ¡Lo hicimos! ¡Chicos! ¡Lo hicimos! ¡Chicos! ¡Este juego es muy bueno! ¿Verdad? ¿Habéis jugado a este juego antes, chicos? ¡Escriban en los comentarios! ¡Es un juego muy interesante! ¡Si no lo han jugado, deberían hacerlo! ¡Nos vemos en Poppy Playtime 2! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Desaparecí? ¿Soy un fantasma ahora? ¿Quién dejó abierta la ventana? ¡El clima está muy frío! ¿Un gorro? ¡No es mío! Creo que lo tiraron desde afuera. ¡Ah! ¡Es tan bonito! ¡Y es mi color favorito! De verdad creo que lo tiraron desde afuera. ¡Gracias! Necesito probármelo ahora. ¿Se verá tan bien en mí? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Desaparecí? ¿Soy un fantasma ahora? ¿Vieron lo que pasó, chicos? ¿Entienden algo? ¡Ah! ¡Lo tengo, chicos! Este gorro da poderes de invisibilidad. Te lo pones... ¡Desapareces! Me lo quito... ¡Y vuelvo de nuevo! ¿Qué podría hacer con esto? ¿Qué va a pasar ahora? Chicos, ¿Qué harían si tuviesen un gorro así? Escríbanos en los comentarios. ¡Soy invisible de nuevo! ¡El A se va a divertir! ¡Busquemos a Dimas! ¿Quién estará tocando? No espero a nadie. Ah, ya estaba ganando. Veamos quién es. ¡Oh, un paquete! ¿De quién será? Yo no ordené nada. Es para... ¡Soy Ela! Pero si yo no lo ordené... ¿Ela lo ordenó? No debería abrir los paquetes de otras personas. Pero... Yo también soy... ¡Soy Ela! ¿O no? ¡Sólo por eso lo abrí! ¿Es un mando? ¡Y unos audífonos! ¿Ela compró esto? ¡Jugaré un poco con esto! ¡Ela no tiene que saberlo! ¡Oh! ¡Hay una nota adentro! ¡Dice sorpresa! ¡Aquí dice sorpresa! ¿Puede haber el error, chicos? Tendría que estar escrito como sorpresa. Creo que él estaba tratando de sorprender a alguien, pero... ¡Lo escribió mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué se abrió la puerta? Yo quería sorprender a Dimas. Pero él abrió una caja sin mí. Él incluso se estaba burlando de mí. ¿Y qué pasa si pierdo alguna carta? Eso no es tan malo, ¿verdad, chicos? Lo más importante es que quería sorprenderlo. Chicos, me senté sobre una almohada. Oh, puedo escuchar a Ela. Estoy seguro que la escuché, pero no puedo verla por ninguna parte. ¡Interesante! Bueno, no importa. ¡Juguemos! Voy a mostrarle ahora. ¡Que el juego comience! ¡Se cayó en mi teléfono! ¿Pero cómo se cayó? Creo que se rompió. No se rompió. ¿Pero cómo te caíste? ¿Él estará jugando conmigo? ¿Pero ella no está aquí? No puedo caerse solo. Lo mejor que puedo hacer es ponerlo en mi bolsillo. Este juego es tan bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! Creo que necesito descansar. ¡No! Voy a esconderme. Chicos, ¿qué puede ser? ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Había un fantasma sorpresa en la caja! ¡Necesito tirar esa caja ahora mismo! ¡Le atrapé! ¡Ela! ¡Ela! ¿Eras tú? Estaba tan asustado. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Así es. Sé lo que está pasando aquí. Tú abriste mi sorpresa sin avisarme. ¡Sin mí! ¿Cómo te atreves? De todas maneras, ¿por qué abriste mi paquete? ¡Ela! Olvídate del paquete. ¡Hay un fantasma aquí! ¡Era yo! Te preguntarás por qué. Es porque puedo volverme invisible con este gorro. Escucha lo que decías. ¡Te burlabas de mí! ¿Un gorro invisible, dices? ¡Dámelos mío! ¡Dima! ¡Eso duele! ¡Adiós, Ela! ¡Ahora este es mi gorro! ¡Eres muy, muy mala persona, Dima! Como sea, voy a ver televisión. ¿Por qué no enciende? Lo tengo, chicos. Dima está parado frente al televisor. Es por eso que no puedo encenderlo. Chicos, véanme. ¿Qué está haciendo? ¡Eso duele! ¡Ela! ¿Por qué me hiciste eso? Devuélveme mi gorro. ¡Te lo mostraré! ¡Tan divertido! ¡Me cansé! ¡Tú! ¡No podrás hacerme nada! ¡Chicos! ¡Dima si ha ido! Voy a prepararle una trampa ahora mismo. ¡Me duele en todas partes! Chicos, creo que él has enojado conmigo. Y sí, tiene razón. Tome su gorro. Voy a darle el gorro de vuelta. ¡Dima! ¡Dima! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ela necesita ayuda! ¡Dima! ¡Dima! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Allá voy, Ela! ¡Ela! ¡Eso duele! Llevo a darte el gorro de todas maneras. Sí, claro, Dima. Yo también lo creo. Tómalo. Es tuyo. Gracias, Dima. ¡Ay! ¡Mis audífonos! ¡No! ¡Están rotos! Ahora es una historia. ¿Lo ves, Dima? Hice una sorpresa para ti y tú los rompes. Sí, Ela. Tienes razón. Lo siento. Sí, voy a ganar. ¿Eso crees, Ela? ¿Y si lo pongo aquí? ¿Estás segura, Ela? Tú eres la CX. Mejor lo pongo aquí. ¿Quién llama? ¿Quién es? Ve quién es. Cabeza de siren está llamando, chicos. Contesta rápido, Ela. Seguro pasó algo. Dice algo, pero no sé qué. Está diciendo ayuda. Parece que quiere nuestra ayuda. Vayamos al bosque para ver cómo está. Sí, estoy preocupado también. Tal vez le pasó algo. Vayamos ahora mismo. Pero espera un momento. El bosque puede ser muy peligroso. Tenemos que llevar algo con nosotros. ¿Qué debemos llevar? Ya sé, tengo una idea. Lo primero que se nos ocurra lo pondremos en la bolsa. ¡Buena idea! Uno, dos, tres. ¡Espuma de afrontar! ¡Destornillador! ¡Ahora estamos listos! Dima, este bosque es tan tranquilo. Sí, está realmente tranquilo. Esto también me da mucho miedo. Dima, ¿qué es eso? Esto debe ser una señal. ¡Oh, sí, Ela! Lo he visto antes. Esto es su código morse. ¿Qué significa eso entonces? S-O-S. Save our souls. ¡Oh, entiendo! Significa salvar nuestras almas. ¡Cabeza de sirena debió hacer esto! Es cierto. Yo también pienso lo mismo. ¿Has oído eso, Dima? Sí, Ela. Puedo oírlo. Pero no es un cabeza de sirena. Me parece familiar. ¿Dónde lo oí antes? Es la muñeca que vimos en el juego del calamar. ¡Están jugando luz roja, luz verde! El juego del calamar llegó hasta los cabezas de sirena. ¡Pobrecitas! Ni siquiera conocen las reglas del juego. Tenemos que ir a ayudarlos. ¡Vamos, ayudemos! ¡Pobrecitas! Están todas heridas. Tenemos que encontrar a ese muñeco rápido y destruirlo. ¡Vamos! Podemos seguir su voz. Así la podremos encontrar. Ela, espera. ¡Escondámonos detrás de este árbol! Eso significa que ellos no pueden pasar por aquí. Tenemos que ayudarlas rápido. ¿Qué podemos hacer? Tenemos algunas cosas en nuestro bolso. Pensemos. Ok. Tenemos la crema de afaitar que metiste. ¿Qué podemos hacer con esto? Tengo una idea. Lo rociamos en sus ojos para que no puedan ver. Es una gran idea, pero mira. La muñeca es muy grande. Hay una cabeza de sirena sentada allí. Está muy triste. Ve a hablar con él. De acuerdo. Necesitaré convencerlo para poder montarme encima de él y llegar encima de la muñeca. Solo estoy, solo estoy. Muy solo estoy. Hola, cabeza de sirena. ¿Podría montarme encima de ti? Ok, está bien. Gracias. Chicos, estoy en un cabeza de sirena. Esto es tan emocionante. Vamos a salvarlos. Esto es tan emocionante. Esto es tan emocionante. Esto. 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es el momento! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Dima, mira! ¡Está confundida! ¡Sí! ¡Sus ojos están tapados! ¡No! ¡Ella comenzó a disparar por todo el lugar! ¡Corre! Creo que está asustada. ¿Qué debemos hacer, Dima? ¡Mira, Ella! Puedo ver mi enchufe detrás de la muñeca. Tal vez, ella deje de disparar si la desconecto. Pero es demasiado peligroso, Dima. Pero no tenemos ninguna otra oportunidad, Ella. ¡Me voy! Ve con mucho cuidado, Dima. Baja en tu camino. Ok, Ella. Chicos. Tengo mucho miedo de que algo le pase a Dima. Espero que todo salga bien. ¡Ella! ¡Lo hice! ¡Todavía se está moviendo, Dima! Esto es muy extraño. La he desconectado, pero sigue funcionando. No entiendo qué pasa. ¡Ah! ¡Entiendo! Creo que está funcionando con baterías. Me alegro de haber traído un destornillador. ¿Sei tan inteligente? Chicos, miren. Estaba funcionando con dos pilas Duracell. ¡Dima, Dima! ¡Se detuvo! ¡Ganamos! ¡Dima! ¡Ella! ¡Sí! ¡Ganamos! 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 ¡Dima, mira! ¡Los Cabezas de Sirena están bailando! ¡Sí! ¿Están tan felices? ¡Amigos! ¡Hemos salvado a los Cabezas de Sirena! ¡Vamos a bailar juntos! ¡Vamos allá! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!